La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la finalización del programa de protección temporal para 192 mil salvadoreños y lo hizo comunicando que se ha otorgado 18 meses más para que los con nacionales puedan reinscribirse al programa y seguir legalmente hasta el 9 de septiembre de 2019. El gobierno ha emitido dos comunicados, uno de ellos por parte de la Cancillería salvadoreña en el que califica la decisión de brindar el plazo máximo permitido por la ley para buscar alternativas en el Congreso que den una salida permanente como un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas. Este permiso de año y medio refleja el resultado de las gestiones y cabildeos hechos por la diplomacia salvadoreña que lideró el esfuerzo y que fue acompañado por la pluralidad de fuerzas políticas que abogaron y seguirán abogando por la comunidad salvadoreña radicada en la Nación del Norte.